A pesar de las limitaciones, los trabajadores de este órgano buscaron alternativas para no cesar su trabajo. Aunque se paralizaron algunos procesos debido a las medidas higiénico-sanitarias, bajo el amparo de la instrucción número 248 se mantuvo la vitalidad en el sistema. Tuvimos que pensar en nuevas maneras de hacer, cómo lograr impulsar los procesos, porque finalmente la justicia se imparte y el justiciable está esperando una respuesta. Y no podíamos entonces detenernos en el tiempo y pensar, bueno, cuando pase la pandemia, pues vamos a culminar los asuntos. No fue así. Los jueces continuaron muchos a distancia. En las casas se estudiaban los asuntos. Los jueces de ejecución continuaron el inicio del control de estas personas que estén en sanciones en libertad. La sala de incidentes continuó resolviendo todos los trámites que ella amerita. El pico pandémico en Cienfuegos exigió intensificar el trabajo a distancia y el empleo de las nuevas tecnologías. Más con la experiencia de un primer año, el reto se convirtió en hábito. Los procesos han avanzado mucho a partir también de la comunicación telemática que nosotros sostenemos durante los procesos, con las partes de los procesos, con los organismos y las organizaciones involucradas, así como el sistema de videoconferencia. El sistema de videoconferencia nos ha permitido evolucionar en la celebración de los actos. Esto también contribuye a que las personas noten, es decir, a la movilidad de las personas. Ya las personas de otras provincias no tienen que venir hasta acá para comparecer, declarar alguna práctica, es decir, de alguna de las pruebas dispuestas por el tribunal, incluso hemos hecho juicios de manera total. Actualmente, con el regreso a la nueva normalidad, el órgano retoma paulatinamente sus funciones. Los cambios demandados por la realidad epidemiológica del país llegaron para quedarse y favorecer el trabajo en el sector de la justicia.